Ahora en YouTube. Y porque no sale así, usaremos el modo incógnito. Ahora al entrar a YouTube, sin usar cuenta o sin usar nuestra sesión. Y nos aparece de este modo, ¿pero por qué? Si entras a YouTube desde el modo incógnito o sin acceder a una cuenta, el inicio de la plataforma no mostrará ningún contenido. Solo aparecerá un pequeño cartel en la parte superior, que dirá busca algo para comenzar. YouTube dice busca algo para comenzar para que puedas empezar a ver vídeos y crear un feed de vídeos acorde a tus gustos. Para reiniciar el algoritmo de YouTube, puedes eliminar todo tu historial de visionado. Esto es recomendable cuando has visto vídeos que no te gustan o no te interesan.